Mensaje de la periodista Vicky Avila de la revista Semana el día 24 de octubre en su red social de x todos los seres humanos normales condenamos cualquier agresión contra civiles sin importar el bando sean de israel o palestina es algo lógico es humanidad el problema es que al presidente Gustavo Petru sólo le duele un lado nunca condenó el ataque terrorista de Hamas contra Israel nunca porque pareciera que a él los extremistas y criminales de Hamas no le parecen terroristas y las víctimas de Israel no les parecen víctimas así que no vengan con el cuento de que Petru tenía razón le creo cuando sea capaz de condenar los ataques terroristas de Hamas contra Israel y cuando les pida perdón a las víctimas del holocausto por compararlos con los nazis y con el monstruo Hitler y cuando sienta compasión por los dos colombianos asesinados por los terroristas de Hamas esas muertes tampoco le olieron porque no fue capaz de gastarse uno de los más de 150 mensajes que hizo sobre el tema